Este terreno lo compró la compañía Eterna, ellos lo compraron a la municipalidad y ellos lo están donando para que hagamos una apuesta policial. Una reunión sostuvieron los miembros de los diferentes patronatos del sector oeste de la ceiba con representantes de la empresa Eterna que construye la segunda etapa de la calle 8, quienes pidieron el apoyo para la construcción de una apuesta policial en la colonia La Esperanza. Si nosotros vamos a tocarles la puerta, ábranos, escúchenos y también si nosotros pedimos reuniones, por favor, háganse presente. ¿Cuándo ya esperan ustedes, ya la primera piedra de esta apuesta policial? Pues para eso estamos haciendo gestiones, estamos gestionando para ver cuando lo más pronto posible, que realmente usted va a ser el primero que va a estar aquí. Con la construcción y habilitación del edificio, los poblados de una serie de colonias serán beneficiados en materia de seguridad, lo anterior por la movilidad de personas que se ha experimentado en los últimos meses en vehículos por el acceso de la calle 8. Previendo pues muchas cosas, la verdad que es un cruce que se hace un cuello de botella, es un poco peligroso, con la nueva carretera que se hizo y también previendo que es zona turística, queremos darle seguridad y cubrir la zona también, porque esta es una zona de varias colonias, somos aproximadamente 15 colonias las que vemos en ese sector, entonces necesitamos seguridad, tenemos una apuesta cerca aquí, la policía, y sí creemos que va a ser de mucha importancia, una obra muy trascendental. En tal sentido será clave el embrucamiento de la comunidad municipal y del gobierno central para lograrse a corto plazo la construcción de la apuesta policial en la zona. ¿Y cómo se va a desarrollar el proyecto? ¿Esterna nos va a apoyar ahí o solo con el predio? Esterna nos va a apoyar con el relleno, nos va a apoyar con lo que ellos cuentan, con el equipo. Lo demás depende de la participación de la policía porque la apuesta depende de la policía, ellos determinan qué tipo de construcción se va a hacer, de edificación, el valor de la obra, cuántos cuartos, cuánto personal van a tener aquí de acuerdo a lo que se necesita para cubrir la zona. ¿A la orilla de la calle 8? A la orilla de la calle 8, aquí estamos cerca, a la parte de la calle 8 estamos. Para Telenoticias, les informamos, seguí en cámaras Juan Fernando Herrera.